Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a este espacio que se llama La vida es bella si la quieres ver bella Vivir es un arte y tenemos que aprender a hacer que nuestra vida sea maravillosa verdaderamente hacer obras de arte de nosotros mismos para que todo lo que vivamos sea hermoso y bueno Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa es el tema del miedo ese miedo que nos limita que nos tiene siempre diciendo no puedo no me atrevo no me aventuro a algo nuevo y no acabamos de entender que la vida es una aventura eterna una gran y bella aventura entonces no podemos estar seguros de nada porque todo cambia continuamente ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir si las células de nuestro cuerpo mueren y se vuelven a crear de inmediato para tener nuevamente más vida en nuestro cuerpo se dan cuenta del cambio tan enorme que existe dentro de nosotros mismos entonces ¿cómo pretendemos que la vida no cambie? ¿cómo pretendemos que la vida siga siempre siendo igual? eso no puede ser ¿verdad? entonces tenemos que entenderlo tenemos que vivirlo tenemos que darnos cuenta que se llama conciencia el darnos cuenta que todo va cambiando constantemente nuestras vidas y ese cambio continuo permite que nuestra existencia sea divertida sea diferente porque si imagínense que nuestra vida fuera siempre igual todo igualito todo perfectamente diseñado que aburrido ¿verdad? no queremos estar aburridos en la vida tenemos que estar llenos de expectativas y de opciones esa es la maravilla que tiene el ser humano puede escoger su camino las opciones de vivir lo que queremos vivir Dios es tan lindo con nosotros que nos pone un montón de caminos enfrente caminos que podemos recorrer pero ¿de quién es la responsabilidad de escoger el camino que vamos a recorrer en nuestra vida? de nosotros mismos de nadie más el día que tenemos la capacidad de aceptar la responsabilidad de nuestra propia vida todo cambia en nuestra vida todo, todo cambia porque empezamos a ser verdaderamente los hacedores de nuestra existencia aquello del destino que nosotros mismos vamos diseñando pero ¿qué pasa entonces? cuando eso ocurre en nuestra vida hay ahí un enemigo que se llama miedo y de inmediato empieza a querernos atrapar para limitarnos limitarnos en todos aspectos porque empezamos a pensar ¿y cómo le hago para evitarme un cambio en la vida? ¿y saben de qué viene? viene de dentro de nosotros mismos ¿quién creen que inventa el miedo? el miedo lo inventa el ego ese ego que está dentro de nosotros que es maravilloso porque sin ego ¿qué haríamos? estaríamos perdidos en la vida sin ego estaríamos caminando como no como individuos sino como borreguitos de una manada que seguimos nada más lo que nos ponen enfrente entonces ese ego que le encanta estar como dote no se deja no quiere que haya cambios en nuestra vida y lo que hace naturalmente es lo primero que va a hacer es ¿qué hago para evitar que esta personita se mueva y quiera cambiar? quiera ver otra cosa de la vida pues voy a meterle miedo lo voy a inventar en ella cualquier tipo de miedo y entonces te frena y te resistes a los cambios obviamente porque empiezas a sentir miedo de que será lo que viene adelante que será el futuro en mi vida entonces el miedo nos va limitando nos va haciendo chiquitos 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 y ya no nos permite crecer así es que si queremos ser libres lo primero que tenemos que hacer es alejar de nosotros el pensamiento de miedo yo tengo un libro que escribí y que bueno me ha dado muchísimas satisfacciones además lo escribí con un personaje maravilloso es un maestro es un profesor de historia y de filosofía tremendo profesor además enseña en universidad autónoma de México además de ser una persona muy capacitada y habla de todos los temas que ustedes se puedan imaginar su nombre es Enrique Benavides entonces escribimos este libro y la verdad es un libro que nos ha dejado a ambos muchísimas muchísimas satisfacciones Enrique Benavides hoy por hoy está ocupadísimo tiene muchísimas cosas importantes que hacer en su vida tiene cargos importantes entonces para mí fue una oportunidad grandísima que pudiéramos escribir este libro y es un libro en donde hablamos de los miedos no solamente del lado filosófico o psicológico que no es nuestra tirada porque ninguno de los dos son psicólogos pero nuestra tirada es hablar del miedo en la vida de todos los días y esa vida que tenemos que vivir hoy por hoy lo mejor que podemos y lo mejor que podemos es liberarnos de los miedos ¿verdad? no podemos brincar charquitos en nuestra vida que siempre vamos a encontrar en el camino si tenemos miedo nos vamos a limitar entonces en este libro precisamente hablamos de eso se llama Basta de miedos vive feliz y la intención es que con este libro vamos a poner una pequeña obrita por así decir una obra de teatro en donde vamos a explicar el miedo de una forma muy práctica porque si nosotros tenemos miedo y tenemos hijos ¿qué es lo que hacemos? les contagiamos nuestros propios miedos entonces vamos a regresar dentro de un momentito y vamos a platicar sobre lo que dice este libro de basta de miedos vive feliz ahorita nos vemos ¡Gracias!